Territorio Cumbiero Arriba las puertas, arriba las puertas, arriba las puertas Que por alguien me podrá curar, las heridas que hay en mi corazón La busqué, por aquí, por allá, que no hay que jamás remedio Que me ame de verdad, en sonar este dolor Que me ame de verdad, en sonar este dolor Las balas arriba, las balas arriba, las balas arriba ¿Quién podrá y me podrá curar las heridas que hay en mi corazón? Vamos bien, por aquí, por allá, no hay bien que más se repetirió Solamente un amor, solamente un amor, que me ame de verdad, sonar este dolor Solamente un amor, solamente un amor, que me ame de verdad, sonar este dolor Solamente un amor, solamente un amor, que me ame de verdad, sonar este dolor Solamente un amor, solamente un amor, que me ame de verdad, sonar este dolor Solamente un amor Solamente un amor, solamente un amor